La situación que se vive en Tumaco, en el municipio de Llorente, tiene afectados a muchos habitantes. El diputado Heriberto Campatz pide al Gobierno Nacional seriedad en los acuerdos firmados entre la comunidad y el gobierno. La situación que están pasando los campesinos en el área de Llorente, municipio de Tumaco, es complejo. Primero porque no hay un acercamiento claro con el Gobierno Nacional, con base a lo que se acordó y se firmó en Tumaco. Aquí quiero dejar claro a la opinión pública que hay un irrespeto del Gobierno Nacional hacia las comunidades, porque se firmó un acuerdo con el ministro del posconflito y a ese acuerdo se le dieron unos términos, unas fechas. Y lo que ha pasado aquí es el incumplimiento a esa fecha y el incumplimiento a ese sector popular del pueblo. Por ahora, el lugar está en normalidad y se espera una reunión urgente para llegar a un acuerdo definitivo que beneficie a la comunidad. La FARC lo que le ha demostrado al Gobierno es que tienen capacidad y argumentos políticos para avanzar en un proceso de paz. Y lo mismo le he pedido a nuestros coterráneos, digamos, amigos de lucha, que se sienten con el Gobierno y que allí ganemos esta gran pelea, pero con argumentos y con propuestas claras. Gracias.